El gobernador del estado, Rubén Morira Valdés, está interesado en crear un fondo para apoyar a las víctimas o familiares de los daños colaterales que deja la lucha en contra de la delincuencia. Estamos trabajando en una ley de víctimas, entonces seguramente a partir de eso podemos crear algún fondo especial. Ayer estuvimos dialogando ese tema de hay dos alternativas, constituir una ley de víctimas o un capítulo especial en el código penal sobre atención a víctimas. Están esas dos perspectivas que las dos pueden funcionar y obviamente eso constituiría la posibilidad de un fondo que además creo que se debe de integrar a partir de los decomisos, a partir de las multas, a partir de las sanciones económicas que se ponen a quienes delinquen. Vamos a construir el fondo y sería un fondo que también podría trabajar hacia atrás. Lo que sí tenemos que hacer es algo que sea sustentado económicamente, de tal manera que garantice a las personas un resarcimiento del daño hasta donde el resarcimiento económico dé. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.